muy buenas a todos bienvenidos yo soy evan ferreiro gracias por verme de nuevo en este caso escucharme porque hoy toca una clase de las que ya venimos haciendo en pasadas ediciones en pasadas sesiones una clase más teórica aunque también hacemos algo de práctica analizando estos pequeñas geometrías que ayudan a componer el cuadro componer una escena y en este caso hoy venimos con el rapto de las hijas del eucipo de rubens un cuadro que se hizo en 1616 este cuadro fue uno de los primeros cuadros de rubens en su carrera y este cuadro está un poquito a caballo entre el renacimiento y lo que es el barroco aún sigue teniendo ciertas reminiscencias de lo que de los gustos del renacimiento sobre todo en este caso pues estos temas más antropocentristas alejándose del teocentrismo de la iglesia de iconografías más relacionadas con la biblia jesús o la o la trinidad y aquí rubens estaba recogiendo un mito griego que al principio durante mucho tiempo no se sabía exactamente cuál era el tema central de este de este cuadro de rubens no se conocía este cuadro y sus bueno su último mes o su mensaje más más profundo y mucha gente en ocasiones que tengo leído también que hacía una alegoría política una alegoría del matrimonio de la armonía conyugal cosas que a lo mejor no tenían mucho sentido pero gracias a un poeta willem o wilhelm haynes en 1777 descubrió tras leer los los idilios de teócrito que allí se describía una escena que le recordó muchísimo al cuadro de rubens y es cierto que en esta escena pues se habla de de los dioscuros que también conocidos como castor y polux que son los hijos de leda y júpiter estos dos hermanos castor y polux eh raptan a las hijas de del rey mesénico leucipo y en bueno en este rapto en el que se llevan de una forma muy agresiva a aguilaira y febe con la ayuda de cupido que por aquí está cupido o creemos que es cupido vale pues raptan a estas dos chicas que ya estaban comprometidas con otros dos hermanos y esto es más o menos lo que está recogiendo este este autor en esta composición vale no tiene muchísimo más en sí simplemente pues hay ciertas toques de miguel ángel toques de otros escultores en gustos por otras zonas que se ven aquí un poquito plasmadas se dice que rubens se basó en un grupo escultórico que está puesto en la plaza de la señora de florencia en roma y que también tiene ciertas influencias en la manera de trabajar de miguel ángel y también referencias a otros grupos escultóricos así como el lauconte es un grupo escultórico de la etapa helenística de grecia y de ahí pues estas influencias más renacentistas que barrocas vale por eso hablamos de que es un cuadro que está a medio camino entre el barroco y el renacimiento bueno rubens ha hecho un trabajo extremadamente inteligente en este caso yo es una teoría la del mito de dioscuros que puede que me equivoque puede que no está muy consolidado esa teoría de que este es el rapto de estas chicas pero a mí hay algo que en este cuadro no me acaba de encajar porque en ese mito que yo sepa o que yo entienda sólo estaban los dos hermanos las dos chicas y la ira y febe y cupido pero si lo vemos detenidamente aquí podemos encontrar cupido aquí están este polux y castor no sé cuál de ellos es por aquí está y la ira y febe que no sé de no sé cuál de ellas es ni cómo diferenciarlas y creo que no hay ningún escrito al respecto pero si nos fijamos aquí en este caballo justo entre estas dos cabezas aparece otro personaje vale entonces bueno esto es algo que me saca a mí de este contexto en el que no sé si tampoco he leído los idilios ni he leído el mito de castor y pollux y su rapto y no sé si exactamente había un tercer personaje o perdón un tercero aquí estamos viendo cinco un sexto personaje o o simplemente eran cinco pues estos cuatro personajes principales más este cupido vale pero bueno es algo que yo dejo ahí para que vosotros si queréis investigarlo podéis investigarlo si queréis profundizar y os gusta este cuadro pues podéis profundizar en este caso yo no me voy a parar mucho más en este tipo de detalle que hay aquí esa esa pequeña no correlación con el relato que se nos contaba en el mito y vamos a pasar al análisis más compositivo vale vamos a ver todas esas geometrías escondidas bajo esta maragunta de pies brazos y piernas y caballos y vamos a intentar descifrar un poquito cuáles son las geometrías que aquí se esconden y es muy muy fácil ver varias varias cosas y varias tensiones muy 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 definidas esas tensiones son dos diagonales que se cruzan y esas diagonales tan potenciadas con elementos tan pasivos como puede ser el paño o el vuelo de esta de esta manta que tiene o de esta capa que tiene el personaje que va montado a caballo fijaros cómo ayuda a la dirección la capa la mirada del caballo el brazo del hombre la pierna de la muchacha y luego seguidamente por el cuerpo retorcido el brazo y la pierna del segundo chico y de la segunda chica y aquí tenemos una gran diagonal y luego tenemos en contraposición otra diagonal también muy marcada por la dirección del brazo la mirada de la muchacha la mirada del propio chico del segundo chico el torso de la chica más el torso de la segunda chica su pierna y finalmente otra vez un paño vale aquí tenemos una gran equis que está muy potenciadas y podemos ver ahí una unas líneas muy dinámicas que le dan mucho más movimiento y brutalidad al acto que nosotros estamos viendo también podemos ver y observar algo muy curioso que toda esta escena nosotros la podemos englobar dentro de un círculo vale voy a intentar hacer mejor ese círculo para cogerlo todo un poquito mejor y ver que encaja perfectamente yo creo que por ahí andará la cosa vale fijaros en la curvatura del cuello del caballo su pecho sus patas es lo único que queda fuera de este círculo pero vemos como la punta de los dedos y la mano el pie las patas del otro caballo su cabeza todo queda definido dentro de un gran círculo otra cosa que también nos llama la atención y que nos gusta ver mucho por lo menos a mí me gusta ver mucho es el flujo actancial de las miradas fijaros como este fijaros como este caballero dirige la mirada a este otro caballero este otro caballero dirige la mirada a la muchacha y la muchacha devuelve la mirada al hombre quedando todas las miradas dentro de esta triangulación qué más encontramos en este cuadro bueno pues encontramos en este cuadro muchas eses muchas curvas que dan mucho más movimiento al acto mucho más dramatismo mucha más brutalidad no sólo la posición del caballo que está en el fondo relinchando con las patas levantadas que le dan como cierto nerviosismo al caballo sino también todos estos movimientos y estos escorzos tan 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 duros vale encontramos por ejemplo lo que os comentaba unas eses muy marcadas unas curvas que está todo parece lleno de curvas fijaros como la pata del caballo me lleva a la pierna de la muchacha y todo su escorzo me lleva a otra ese diferente voy a borrar para que se vea un poquito mejor le he hecho doble y me gustaría tenerlo un poquito más limpio fijaros otra curva muy potenciada por el torso y la pierna de la muchacha y todo esto nos lo encontramos en muchas por ejemplo las patas del caballo todo viene prácticamente todas estas curvas da igual de donde partamos da igual de donde salgamos fijaros en el brazo de cupido como se coja la rienda del caballo la mirada los brazos del hombre también nos llevan a crear otro tipo de curvas vale y todo está muy lleno de estas curvas de estas heces incluso la forma del caballo también tiene esas heces y que este caballo también tiene está cargado de todas estas curvas estas heces esta piernas lo mismo todo está lleno de dinamismo de movimiento y eso es lo que hace que este cuadro pues tenga a pesar de ser un cuadro en el que se ha capturado un espacio de tiempo concreto está lleno de movimiento incluso podríamos llegar a ver o sentir que el cuadro se está moviendo en sí esto ha sido todo por esta clase espero que este cuadro os guste si hay alguien que descubra qué es o quién es este personaje que parece ser un niño voy a ampliarlo para verlo un poquito más oye pues me encantaría aquí está yo creo que se ve perfectamente aquí está la nariz la boca por aquí una oreja y por aquí un brazo este niño está a galope del otro caballo aquí tenemos un ojo vale pues aquí tenemos un niño bueno si hay alguien que descubre quién es este personaje pues yo estaría encantado de escucharlo a lo mejor hay alguien que sí lo sabe porque le encanta la historia del arte y hacérmelo llegar de alguna manera en los comentarios del vídeo o algo así y muchas gracias y hasta la próxima gracias